Buenas tardes, estamos el día de hoy con la embajadora Carmen Isabel Clara Muncarro, que es directora de la Academia Diplomática Manuel María de Peralta de la República de Costa Rica. Buenas tardes embajadora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a compartir con la comunidad del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global sobre su experiencia y también sus conocimientos. Muchísimas gracias, doña Irene, es un privilegio para nosotros compartir en la medida de nuestras limitaciones y entusiasmos este espacio con ustedes y con la comunidad del Instituto Interamericano para la Investigación y el Desarrollo de la Ciencia relacionado con el cambio global. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta directamente. ¿Qué provocó su interés en la diplomacia científica? ¿Cómo se empezó a involucrar con la diplomacia científica? Mire, ese es un cuento muy largo, pero se lo voy a resumir. Hace muchos, muchos años yo era jefe de la oficina de becas y cuando era jefe de la oficina de becas, la primera pregunta que me hice fue que necesita la el gobierno costarricense costarricense a efectos de poder impulsar, desarrollar, digamos, este el país sobre la base de las capacidades instaladas. Y me di cuenta que el espacio que tenía el digamos que el ámbito de Costa Rica que tenía mejor estructuradas, cuáles eran sus capacidades instaladas y sus necesidades, era precisamente el ámbito de la ciencia. Y eso ya me hizo poner la atención sobre qué cosas interesantes se estaban dando en el país. Y me encontré que había un esfuerzo muy grande de ciencia de la que venía desde la academia de ciencias de conectar a la a los científicos costarricenses en el extranjero para ver de qué manera aportaban al desarrollo costarricense, cómo conectar todos esos cerebros que estaban afuera con con la realidad costarricense. Luego cuando estábamos en la dirección de cooperación empecé a darme cuenta la importancia creciente de proyectos que nuestras instituciones o nuestra sociedad pedía en términos de cooperación internacional relacionada con necesidades de generación de conocimiento, de redes de conocimiento en el campo de la ciencia. Y me di cuenta que a pesar de que nos iban a graduar como país de renta media, cosa que siempre ocurrió, hubo siempre una capacidad de movilizar iniciativas que tenían que ver con movilidad de científicos, que tenían que ver con aplicaciones tecnológicas que eran necesarias para el país, con conexiones entre comunidades científicas, con el hecho de compartir temas de investigación en el marco interamericano, en el marco iberoamericano, en el marco centroamericano. Estuve en la COP 21 y cuando estuve en la COP 21 en el 2015 me di cuenta del papel, pero fundamental que jugaron los científicos para poder llevar adelante esa convención que había tardado tantos años en adoptarse y que ahora está teniendo enormes, enormes dificultades, digamos, para poder llegar a las metas que hemos estado aspirando en ese proceso. Yo podría seguir con todos esos elementos que se fueron juntando y que me fueron diciendo por aquí hay algo que viene, que hemos estado haciendo, pero que no hemos consolidado como un quehacer integral dentro de la diplomacia. Entonces, fíjese usted que la primera la primera cosa que hice fue empezar a documentarme un poco más, porque yo dije Costa Rica siempre ha hecho cosas de diplomacia científica, acciones, proyectos de cooperación en diplomacia científica, pero no se le llamaba como tal y el término cada vez resuena más, resuena más. Me puse a examinar que se había hecho, por supuesto, di con todo el acervo que ha creado la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, la Real Academia, recordé todo lo que pasó durante la guerra fin día y el papel que jugaron los científicos para adoptar el Tratado de la Antártida y me dije a lo mejor siempre hemos hecho diplomacia científica, pero de manera como muy puntual desde la perspectiva de la política exterior, ya sea en organismos multilaterales como el Organismo Internacional de la Energía Atómica, el Organismo, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, la FAO, etcétera, etcétera, ¿verdad? Salud, la OMPI, la OMPI, propiedad intelectual, con todos ellos trabajábamos ciencia y tecnología, pero como los aspectos puntuales de la carpeta que había que atender en su momento, pero no con esa visión de transversalidad. Cuando adoptamos la agenda del 2030, cuando además adoptamos un marco de atención de desastres de Sendai y cuando además adoptamos la Convención de Cambio Climático, en realidad tomamos cuenta de que los retos son de tal magnitud a nivel global que ya no se pueden atender del espacio local, desde el espacio nacional, desde el espacio regional, sino planetario, y que además en esos espacios no solo los gobiernos ya no tienen la capacidad de avanzar solos, sino que todo el mundo tiene una responsabilidad compartida, y que además, y que además tenemos necesidad de trabajar en permanencia con la ciencia para fortalecer la acción y la incidencia política de los estados en su política interna y en su política exterior, para darle credibilidad, pero también para identificar cuáles son esos riesgos a los que nos estamos enfrentando, cuál es la urgencia o la prioridad en la atención de esas urgencias, y cuáles pueden ser las soluciones posibles. Entonces, en ese momento nos dijimos una tarea que tenemos que hacer desde la academia, ya había pasado entonces a asumir funciones en la academia, fue sensibilizar dentro del propio ministerio la necesidad de ver esto como un área de acción, como una oportunidad para poner esfuerzos en común con los científicos, de manera que pudiéramos servirles a ellos para desarrollar conocimiento, para desarrollar respuestas que necesitábamos a todos esos retos, y también para que ellos nos apoyaran a nosotros en nuestra incidencia en el marco de las relaciones internacionales para ser asertivos en términos de por dónde queríamos caminar y cuáles eran las opciones que tenemos a cargo. No podía ser que nosotros, y fue lo que me ocurrió al inicio cuando empecé a hacer una encuesta a científicos y a diplomáticos, que entienden por diplomacia científica que cada sector entendiera cosas distintas. Teníamos que empezar a construir un lenguaje común donde viéramos esas oportunidades comunes de poner esfuerzos, verdad, concatenados, mancomunados, en beneficio del país y de la comunidad internacional. Hay algunos ejemplos mundiales sobre los que todavía los gobiernos no llegan a consensos, como el Acuerdo de París, ¿verdad? Hay ejemplos en América Latina donde todavía estamos en vías de llegar a un consenso que sea tan específico como el Acuerdo de París. Sí, 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 este, no es, vamos a ver, el Acuerdo de París propone, igual que la Agenda 2030, pero fundamentalmente el Acuerdo de París propone todo un cambio estructural profundo en la manera en que los seres producimos, consumimos, intercambiamos en nuestras maneras de vida, en lo más cotidiano que usted se pueda imaginar como la decisión que tomamos de si hacemos clasificación de basura entre lo que es reciclable y lo que no es reciclable en nuestras casas, en nuestras instituciones, desde las decisiones que tomamos para decidir si tomamos un bus, si tomamos un taxi o si tomamos el carro personal para ir a la oficina o no. Entonces, esas son decisiones que van, digamos, a distintos niveles en los distintos actores de la sociedad. Eso supone que a gran escala hay una transformación que debe darse en familias, en comunidades, en países, en regiones, y eso supone pensar, por ejemplo, cuáles son las estrategias que cada país va a tener para cambiar su matriz motora, su matriz energética en temas de transporte. Eso no es fácil, no se puede cambiar de la noche a la mañana, cambiar el tipo de infraestructura, a ver si, por ejemplo, el plástico que desechamos, que sabemos que no es fácilmente utilizable, si lo podemos utilizar para construir nuevos modelos de carretera que sean más resilientes ante lo drástico de las, de las, de las, de, digamos, de las precipitaciones pluviosas, supone una investigación detrás que tal vez no todos los países han podido llevar adelante, ¿verdad? En términos de cuál es esa infraestructura más resiliente, en términos de cuáles son esas viviendas que deben tener las condiciones de aislamiento, de protección, de, de resistencia a huracanes, pero no solamente para quienes tengan la posibilidad de pagar los nuevos innovaciones que se hacen en ese campo, sino que estén al alcance de todos los seres humanos, las aplicaciones para minimizar los gastos en consumo del gas, un consumo de la electricidad, las aplicaciones para de pronto reciclar los desechos, todo el tema de la economía circular, cuánto conocimiento tenemos en nuestros países, en nuestras localidades, de cómo podemos volver rentable esa economía de desechos, ¿verdad? Cómo organizarnos para no recurrir a plásticos de un solo uso, ¿verdad? Y es toda una transformación cultural, lo más fácil que aprendimos en los años sesentas y posteriormente es que íbamos de picnic y llevábamos todo plástico y todo lo botábamos, ¿verdad? Lo más práctico en los restaurantes por aquello higiene era poner la 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 pajilla plástica, cambiar una pajilla plástica o un plato plástico o un plato reciclable, eso ahorita todavía tecnológicamente tiene un costo mayor y no está al alcance de todo el mundo, entonces muchos de estos cambios que tenemos los países a diferente escala tienen que ver con cómo están nuestras capacidades económicas, ¿verdad? Y y y estoy hablando de unos ejemplos como muy aislados, pero esto se lleva a todos los terrenos, a la agenda azul, a la agenda verde, a la agenda naranja, en todos esos terrenos hay oportunidades y retos que los países tienen a diferente escala en nuestra región para atender y que requieren movilización de recursos económicos, de experticia o de conocimiento y de cultura política. lo que más rescato de su respuesta es la movilización conjunta de recursos para que haya una equidad en los beneficios, que los países que no tienen todos los recursos para investigar, para adoptar nuevas, para adoptar innovaciones, tengan la posibilidad. ¿Cómo la diplomacia científica en la región podría llegar a lograr esto? Bueno, lo primero que la diplomacia científica en la región de debe y creo que ya lo empezó a hacer y creo ahí que el Instituto Interamericano este para el cambio global lo está impulsando muy fuertemente es acercando a las comunidades científicas, pero no solamente acercando a las comunidades científicas de la región entre ellas. Creo que todavía va a ser más importante acercar a las comunidades científicas de la región también con los políticos, con los tomadores de decisión, con el sector privado, con otros sectores que vemos totalmente desvinculados porque en el pensamiento occidental y ahora en el pensamiento mundial somos muy binarios. A veces creemos que la ciencia es una cosa y la diplomacia es otra. Aprendimos en el siglo XX la especialización y perdimos la perspectiva de la generalidad, la perspectiva del conocimiento integrado y entonces ahora el gran reto es cómo nos volvemos a juntar en todos esos niveles y áreas del conocimiento para buscar, para detectar de qué manera juntos podemos dar respuesta a todos esos retos de cambio global que tenemos enfrente. Entonces la diplomacia científica tiene que tener muy claro que si se llama diplomacia científica tiene dos componentes mínimos, uno que es el de la diplomacia y es el saber, el que hacer de la diplomacia, lo que esto significa en términos de representación, de apoyo político, de vocería, de un saber negociar y tiene un componente científico que es como la brújula, el GPS, esa conciencia que pueden tener los estados para saber cómo dirigir sus esfuerzos, hacia dónde movernos con sus políticas públicas, con sus escaseces de recursos para lograr esas transformaciones que tenemos. Ese acercamiento, esa construcción de puentes, esa construcción de confianza que tiene que ver también con cómo nos acercamos en el lenguaje, porque muchas veces los científicos estuvieron por un lado y los diplomáticos por el otro, eso nos hizo perder capacidad de incidencia, porque si ponemos esfuerzos en común, es muy probable que podamos maximizar esfuerzos. Ahora, la pandemia dio muestra de que no siempre los gobiernos saben escuchar, quieren escuchar a los científicos. Entonces, ¿qué recomendación les daría a los científicos para mejorar también su propia capacidad de diplomacia científica? Bueno, comencemos porque la pandemia ciertamente tuvo ese fenómeno que no todo mundo escuchó, ciertamente, pero ese yo lo veo más bien como un elemento no menospreciable, pero que no sobredimensiono. Al contrario, yo sentí que la pandemia fue el ejemplo claro que puso en evidencia cuánto compartir el conocimiento ante un flagelo como ese, tener bases de datos, tener una trayectoria genética del comportamiento de verdad, del virus y de lo que pueden ser en adelante las bacterias, los microorganismos, todo lo que pueda amenazar la supervivencia humana, cuánto es importante, incluso cuánto es importante poner a disposición en repositorios internacionales, la tecnología, el conocimiento, las bases de datos para que la lucha pueda ser conjunta, porque en un tema como la pandemia, Costa Rica podía hacer su trabajo, digamos que este, digamos que Alemania podía hacer su trabajo, el otro su trabajo, pero eso no iba a ser suficiente, el trabajo lo teníamos que hacer todos, porque la movilidad humana dejó muy claro que esto eran temas que salen de las fronteras y que tienen que ser atendidos por todos. ¿Qué es importante para un científico? Aprender, digamos, a bajar el lenguaje que tienen, que es muy importante, y además a mantener la respetabilidad por su conocimiento, pero acercando el lenguaje para que sea comprensible para los tomadores de decisión. Digamos, creo que ese acercamiento sirve también para que el científico le diga a los políticos, a los diplomáticos, qué es lo que están haciendo. Ocurre muchas veces que en nuestro ministerio no sabemos qué es lo que están haciendo nuestros científicos en el país, y basta ir a una reunión de científicos para quedarse sorprendido y ver qué cosas de punta estamos haciendo y hasta dónde las estamos compartiendo. Hoy inaugurábamos en Costa Rica el mes de la ciencia y me invitaron. El tema de la inauguración fue el campo agrícola, y resulta que fue sorprendente darme cuenta la cooperación que Costa Rica está dando en temas de investigación de semillas, ¿verdad? Y de variedades más fuertes y eso, y en otros otros campos. Yo recurro a ejemplos como muy puntuales. Pues todos los países deben tener buenas experiencias y también espacios donde tienen que aprender. Entonces ahí yo creo que es ese acercamiento primero para que nos conozcamos entre interlocutores. Segundo, para que descubramos qué hacemos unos y otros. Tercero, el acercamiento sigue siendo fundamental para que identifiquemos en qué terrenos nosotros podemos ayudar a la ciencia local a desarrollarse y a expandirse, es decir, a colaborar a otros espacios que exceden nuestras fronteras, y para ver de qué manera la ciencia nos apoya a nosotros a posicionarnos en el lenguaje necesario para mover la comunidad internacional hacia el modelo con el que nosotros soñamos de ese tipo de comunidad internacional. Pero también los científicos ahora pueden tener la posibilidad, como lo tienen los abogados, los diplomáticos, etcétera, de incursionar en otras áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, nuestra academia, que antes era abierta a abogados, a economistas y a relacionistas internacionales, ahora cambió su malla curricular para que los científicos que de pronto puedan interés en tener una maestría en diplomacia puedan accesarla, porque la diplomacia no se improvisa. Es más, hay una confusión muy grande. Creen que diplomacia científica es convertir a un científico en negociador. Eso tampoco es así. Comencemos porque no todo diplomático puede ser negociador. No, ni todo científico puede ser negociador. Algunos serán mejores comunicadores, otros podrán desarrollar con la práctica, con la experiencia, que es larga, la capacidad para negociar. Pero el apoyo de la ciencia no está simplemente para poder estar en una delegación negociando, está para poder asesorar mucho antes que en una delegación, mucho antes que una iniciativa, por dónde debemos caminar, por dónde debe hacer surco el lenguaje, qué cosas están siendo peligrosas o amenazantes. Incluso hacerlo a través de artículos. Y un ejemplo concreto que yo le estoy diciendo, por ejemplo, Costa Rica va a albergar entre el 24 y el 25 la cumbre mundial de Naciones Unidas sobre el océano. Entonces, eso es el 25 y en el 24 Costa Rica va a ser sede de una importante reunión internacional, digamos, en este camino. Y entonces nosotros como academia que estamos tratando de hacer, sacar ahora un fascículo dedicado a los océanos, donde le estamos pidiendo a los científicos que en un lenguaje entendible, no sólo para científicos, sino para diplomáticos y cualquier otra población interesada, nos cuente desde la perspectiva científica, desde los que fueron hace poco a una expedición en fondos marinos costariceses, desde quienes trabajan en microplásticos en el sector litoral, desde quienes están trabajando protección de la biodiversidad marina, que nos hagan artículos especializados para un fascículo de revista diplomática que permita hacer llegar esas preocupaciones de la comunidad de la ciencia o esos saberes de la comunidad científica que nos permitan ir construyendo el conocimiento necesario para poder ser, digamos, lo más idóneos en las acciones que emprendemos unos y otros. Muy interesante, muchas gracias. El IAI está por inaugurar su centro de diplomacia científica, donde usted es miembro del directorio. ¿Nos puede contar algunos detalles de lo que se está discutiendo, del papel que cree el centro de diplomacia científica del IAI que puede tener en la región? Bueno, justamente ahora una reunión en Panamá hace poco tiempo, donde ya se le dio el banderazo de salida, por decirlo así, al recién creado centro de diplomacia científica, que justamente está concebido como ese órgano encargado de impulsar este tipo de conexiones. Este tipo de conexiones neuronales, diría yo, para poner en marcha, digamos, todo ese diálogo, esos espacios de intercambio, de conocimiento, de creación de redes de investigación, de movilidad, de profesionales, de discusiones desde la política pública hacia la ciencia y de la ciencia a la política pública, para ver de qué manera impulsamos este el desarrollo de gente joven, probablemente el desarrollo de mujeres, cómo incorporamos temas que parecen minoritarios y que parecen no estar en la agenda, que de pronto tienen que ver con minorías, en verdad, en esa agenda científica, en donde se supone que los beneficios de la agenda científica, no sólo para atender los retos globales del cambio climático, de los que generalmente son los que más hablamos, sino el tema de la pobreza, que no hemos logrado, este, digamos, radical y que más bien parece aumentar, aumentar, el tema de la, de la, del analfabetismo o de la insuficiencia en la educación a nivel mundial, que limita a tanta gente en sus oportunidades, cómo hacer que la alimentación, donde hay carestías, llegue a todo ser humano, para quitar todas esas brechas, y donde hay avances en ciencia y tecnología, o pueden haberlo en ciencia y tecnología, que permitan que los beneficios de estos sectores lleguen a la humanidad, y no lleguen solamente a algunos grupos, no sean solamente un interés de los gobiernos, digamos, para desarrollar, este, industrias o empresas, digamos, que claramente dan empleo, que claramente redistribuyen beneficios, beneficios, pero que muchas veces no están al alcance de todos. Entonces, yo creo que ahí, en ese marco, todo ese tipo de perspectivas, todo ese tipo de enfoques, de acercamientos entre múltiples actores, de consideraciones, de múltiples retos, a distintos niveles, pueden entrar en juego bajo un marco ordenador que lo impulse, que lo estimule. Se me hace muy importante que como hay otras iniciativas, también, que cada vez toman fuerza, y que coinciden también en el marco regional, pues que en lugar de que estemos compitiendo por recursos, porque estas cosas, estas importantísimas iniciativas suponen, verdad, buscar esos recursos, tratemos también de sumar esfuerzos, este, en otros espacios. Bien, muchísimas gracias. Ya para finalizar, ¿qué recomendaciones daría tanto a los científicos en etapa temprana, que reciben, por ejemplo, financiamiento del IAI, o que se convierten en Step Fellows del IAI, para poder iniciar una carrera en diplomacia científica? Bueno, vamos a ver, hay ya universidades que están dando, como digamos, la malla curricular, o la plataforma, o el curso de diplomacia científica, pero yo tengo que decir que más allá de que hay universidades que ya lo están posicionando como tal, y menciono, menciono Brasil, ¿verdad? En Sao Paulo hay una universidad dedicada a impulsar directamente este tema, no necesariamente el recorrido siempre tiene que pasar por un marco tan estructurado, pero ciertamente hay que fortalecer la base conceptual, y yo creo que uno de los trabajos fundamentales que puede hacer el centro es seguir impulsando esa base conceptual. Muchas veces, y yo lo mencío, lo evoqué antes, muchas veces hablamos de algo y estamos entendiendo cosas distintas de los diferentes interlocutores. Entonces aquí yo creo que el marco conceptual va a ser básico, y a un científico joven, pero a un diplomático joven, porque diplomacia científica tiene los dos componentes, lo que yo les recomendaría es estudien, lean, hay mucha información que ahora circula, ¿verdad? Libremente, si pueden llevar la carrera, si pueden llevar una maestría maravilloso, yo misma le he contado que nosotros estamos muy abiertos a que los científicos entren en nuestra maestría en diplomacia, porque creo que le van a dar un nuevo aire, unas nuevas perspectivas, y nos van a enriquecer en ese intercambio, y ojalá que esos científicos que entraron en nuestra maestría quieran acceder a la carrera diplomática, porque además en nuestro caso, una vez que pasan la maestría, cuando vienen los concursos, ellos entran a concursar, pero no tienen que hacer los exámenes, entonces eso también les facilita, pero más allá de eso, como yo le digo, no necesariamente es que la diplomacia científica supone que los científicos sean diplomáticos, no necesariamente, esa confusión no hay que hacerla, significa que sepan hablar también con la diplomacia, que se acerquen para mostrar en qué están, qué saben, cómo no saben, de qué manera pueden apoyar, por ejemplo, ahora para la cumbre de los océanos, se nos acercaron varios jóvenes científicos que están trabajando en temas de océanos, de una vez los pusimos en comunicación con nuestra dirección de medio ambiente y desarrollo sostenible, que ve todo el tema de cambio global y océanos, para decirle, aquí hay estos científicos que quieren ser parte de este proceso de organización de la cumbre oceánica, ellos no han tenido en este momento una maestría ni nada de eso, pero muy probablemente ya empiecen con un cierto fogueo, un cierto acercamiento, a entender cómo funcionan esos organismos, cómo se negocian esos organismos para la COP 21. Habían científicos, pero no es cierto que esos científicos ya tenían una larga trayectoria en participación en cumbre, eran procesos de aprendizaje paulatinos en donde van agregando experiencia y donde uno va recurriendo a ellos a medida de que existe ya una cierta experticia para que sirvan como asesores, como apoyo y muchas veces ciertamente los ponemos a negociar porque ya han logrado un cierto nivel de madurez y de experiencia en ese campo, pero como le digo, la diplomacia científica no es simplemente ir al frente a una negociación, es muchísimo más que eso y hay muchos ámbitos y muchas perspectivas de donde ambos sectores pueden trabajar y poner esfuerzos comunes al servicio de la humanidad. Muchísimas gracias, qué entrevista tan interesante, ya hasta yo estoy convencida de que debería aprender más sobre diplomacia científica. Bueno, damos por finalizar nuestra entrevista con la embajadora Carmen Isabel Clara Mund, directora de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Gracias a usted doña Irene y gracias a usted por el tiempo privilegiado, ojalá los muchachos de hoy en día que se educan vuelvan a esa mentalidad renacentista y cuando digo renacentista estoy pensando no solo en el renacimiento italiano sino en el renacimiento del siglo doce y trece, verá, que trató de recuperar todo ese conocimiento que estaba ahí siendo contenido pero que ya desbordaba con nuevas sensibilidades, nuevas perspectivas y donde quería aflorar una nueva forma de ver el mundo, de entender nuestra existencia sobre la tierra y yo creo que ese espíritu renacentista comienza por entender que no vivimos en aislamiento sino que tenemos que comunicarnos unos con otros, que vivimos en sociedad y que somos capaces de sacar adelante la tarea juntos. Gracias. Hasta luego, gracias a usted.